Falto yo, falto yo Ven, 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 ven Yo lo vien subiendo No hable Yo lo vien subiendo No, 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 bien, no, bien Ellos no vamos a poder abrir esto Yo no voy a saber abrirlo Porque tiene una puerta secreta Yo no voy a saber abrir eso Aquí adentro vamos a dar tiro, bro Si abren esto, en comisaría Ay, Dios mío Señores, señores Se está moviendo No bajen, al que suban No bajen, no bajen, al que suban Ahí están, ahí están, ahí están Ahí están, ahí están, ahí están Oh Oh Oh, puede ir eso, bro Nítido, nítido Rompan la cámara, toda la vaina Levante la mano, si es seguro para mí Yo acercarme a ustedes ¿Alguno te detectivo la vaina fue? Sí, sí ¿Qué te pide? Te pide una tarjeta, una vaina Espere, es aquí el acceso, aquí es Déjame ver Déjame ver Sí, estoy abriendo aquí ya Ya, ya, abrí todo, abrí todo Nítido, nítido Abrí todo, nítido, estamos clean Tenemos todo, tenemos todo Déjame ver Aquí hay que usar la vaina Cuidado, cuidado Cuidado, que te soñó la nada Espérate Un soplete Ábrelo ahí, ábrelo ahí Ábrelo, 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 ábrelo Ábrelo, ábrelo Réndelo, quémalo, quémalo Quiero que eso Un soplete mío ¿Quieres probarlo en la nalga? Derrítelo, derrítelo No, 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 como la nalga Eso te pone la nalga bonita Te vas a poner negra Está abierto Déjame ver Déjame ver Oh, ¿y ese tipo? Ahí, la rompe, la rompe, la rompe Ahí, entramos, entramos, entramos Ahí, güey, dale la maleta a este hombre Dale el bulto Ahí, nos liquidamos todo, nos liquidamos todo Déjame abrir todo aquí, espérate Ahí, ahí, estoy trillando Estoy trillando, estoy trillando, manito Espérate, tranquilo Cójalo suave Ustedes están como alterados Tranquilo, nosotros no somos profesionales en esto No, no se alteren No voy a ser mucho, tranquilo Ey, mangué 10 cadenas Una funda de cuarto, mangué Dejé un megáfono en lo que viene siendo la puerta Porque la verdad no me siento seguro Diendo que ella habla con ustedes Ese policía se habla disparate Mantengan callado la boca a ese policía Poco, aquí no es nada, po Yo he mangado un par de vajenas Yo no quiero dinero Que no he visto dinero, güey Claro, hay que abrir Abre eso ahí Un taladro, falda, ¿quién tiene? Yo tengo uno, estoy usando ¿Qué lo que? Prétamelo, ven, un taladro, prétamelo ¿A quién te lo doy? A mí, a mí Ese esquina yo creo que no Que está abierta, sabe, cuidado No, 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 no está abierta Esa hay que abrirla Esa tiene que estar de aquí Oh, sí, esta hay que abrirla Le sobra un drill, alguno de ustedes Hoy liquidao Ando en un 15 Cuando lo acelero Se pone en el tiqui, tiqui Que liquidao, liquidao Oye, yo, mano Yo tenía una olla potente Esta olla me tenía depresivo A mí, yo estoy alegre Yo estoy contento Se me metió como un teriquito Como una felicidad Hoy liquidao, liquidao Loco, yo lo voy a ser tan feliz Hablo usted con los policías Hablo yo, madre Porque me he tirado agua, madre Sí, sí, habla Yo voy a hablar con ellos ahora mismo Oigan, que es lo que Oigan, que es lo que Nosotros tenemos un calvo aquí ¿Qué cantante? ¿Cómo usted llama? Pitbull, Viralata Pitbull Aquí tenemos un cantante Llamas Pitbull Este lo tenemos de rehén Estábamos aquí predicando Y evangelizando a esta gente Espérate, para no hablar en vano Que el Señor lo bendiga Qué bendición Amén Qué bendición Puedo hablar No, no hablo en vano Estábamos evangelizando a esta gente Y necesitábamos irnos Porque ustedes nos tienen encañonados Nos tienen encerrados Porque somos delincuentes Y nosotros no somos delincuentes Bueno, primo Yo le vi una Biblia como extraña Esa Biblia suena como que Ra-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta Y esa no me comprende No, no, no Esto no es una Biblia Esto es un aparatico Ahí usted sabe Para reprender los demonios Ah, mira que bien Y nosotros queremos por este carbo Huida limpia Huida limpia por el carbo Sí Huida y salida limpia por este Salga, vaya carbo Un oficial Un oficial que interese este carbo Oiga Escuche Lo escucho Observe Lo veo también Preste atención Primo, yo no te relajo Yo, yo, yo Queremos por el otro ¿Qué queremos, Yenice? Muchachos Pide que no te metan en helicóptero No queremos helicóptero No, 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 no Que te den cierta distancia siempre En la persecución Ok, yo voy a negociar por el otro Diez vehículos de distancia O un dealer Si usted quiere Hace más, no, bro Ah, no, pero yo no sabía Que Abinader tenía un hijo Oye Mierda Mire, primo Aquí le podemos ofrecer Tres meses y sí No, no, dígale que le den distancia En la persecución En la persecución Porque usted sabe Que hagamos con gente En montar los laterales Y queremos que nos respeten Porque si se nos cae una gente de esa Vamos a sobar Tú esta, tú esta vaina De respender demonios No, primo Pero pedimos salir de huida limpia Ya Está bien, pues vamos a negociar Eso va en la huida limpia A mí no me pueden poner pincho Deme dos vehículos de distancia A dos Yo se los doy Está bien, primo Sáqueme el otro caballero Y dile que tú le puedes pedir un favor Vamos, vamos ¿Y un favor? ¿Se le puede pedir? Depende Deme un segundito Uno Modo avión Modo avión Oigan, que lo que vengan Para decirle algo Ustedes me escuchan fuerte Como un megáfono No, no, no Estamos con la ayuda De un policía corrupto Que trabaja para nosotros Que está ahí Estamos ready No podemos ir Oye, no escuchas Tú estás ready Sí, yo ponerme en posición Ah, bueno Nosotros vamos a salir Vamos a salir Cuando estemos bajando Estamos avisando Ok, ya pueden ir saliendo Entrando en su vehículo Vamos Usted sabe lo que Lo hace ver la madre Esto me preocupa Tranquilo, por allá Tranquilo, tranquilo Se va a buscar la forma Ustedes tienen que apriar Si vuelves a subir Vayan avisándole al morenai Que vamos por la playa Vamos por la playa Adelante de boca chica Ay, ay, ay Ese helicottero casi se lleva Conto el puente Está volando bajito Un driver Le damos de una vez Para el lugar ¿Verdad? La jajaron Me aviste Para ponerme en posición ¿Eh? Ponte en posición Dirección Vaya poniendo ¡Ey! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, Espíritu Santo! Yo no la gloria O solo aquí Porque yo voy a dar La mía casa ¡Ay, Dios mío, bro! ¡Ay, ay, ay! Güey, ten preparado Está posicionado Vengan rápido Para que no me vea la policía Me están rondando Por aquí Pasate, pasate, pasate Por aquí Por aquí Ahí ¡Abren, abren! Estamos aquí Estamos aquí Espérate Tirense ahí, tirense ahí Tirense ahí, tirense ahí ¡Claro, se cruza! ¡Cruza pa' aquel lado! ¡Cruza pa' aquel lado! Hay un coblo coste Lo así Estamos bajando Estamos bajando Estamos bajando Tira paletero Tira paletero Para que se vuelvan Sí, se me fue, se me fue ¡Pero no cierre! ¡Faltamos dos! ¡Falto yo, falto yo! ¡Falto yo, fíjate! ¡Falto yo, fíjate! ¡Falto yo, fíjate! ¡Falto yo, fíjate! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahí estamos adentro! ¡Van! ¡Para atentendernos a hablar! ¡No hablen! ¿No, bien tú, bien? No, no, bien No, no, bien ¡Bien o no, bien! No, por lo coste Las languages Te están cayendo atrás El helicóptero no tiene visión de arriba El helicóptero lo vio Él no tenía ángulos De ahí, ¿lo querés? ¡Ese helicóptero no puede estar volando a esa altura! ¡Ese helicóptero! ¡Me va a bajar! ¡Me va a bajar! ¡Cuidado, cuidado! Ellos no nos vieron ¡Mierdo! Pero que? ¿Eso no tienes puestos ¡Venas bien! ¡No tienes puestos! ¡Pero qué hable qué? ¡Ahí! yo meto la basura moría y eso automático ruye la basura pero que yo pero que me abrigo déme ver cosas pero ven acá hombre ahí yo meto basura y ya hable duro que no escucho ahora ve más bajita con congleto escucha escucha hombre yo solamente soy un simple conductor yo solamente déjenme terminar de hablar como los hombres yo soy un simple conductor yo agarré, me paré, me meté punto de basura, ya no hay porque recogí todo basura, eso lo muere adentro y eso no se abre eso se abre solo, no hay de máquina yo nada más entrego también y ya pero que paranco yo nada más meto camión y ya ustedes creen que no salva moneta yo tengo un camión y me voy, en el basurero yo estoy malo yo estaba parado allí, ustedes me vieron no sé si ustedes me vieron porque yo no vi nada yo cogí un punto de basura, lo eché prendí y me fui y cuando escuché un tiro, arranqué dulísimo arranqué dulísimo yo no tengo nada que ver, ningún problema que ustedes tengan hombre entonces dime hay que sacarla por si acaso imagínese el plomo aquí mismo el día que tenemos toda la policía ellos no vamos a poder abrir esto, ellos no van a saber abrirlo ellos tienen una puerta secreta, ellos no van a saber abrir eso yo no voy a saber ni te atrasaste será que nos salvamos, que sepas tú, ellos no se han pegado del camión diga ponle GPS, yo no puedo poner GPS y así ok, me voy a proceder a meter el camión o debo ver si hay algún tipo de motor o de botón o lo que sea el camión está cerrado ya lo voy a forzar oye, diga que lo va a forzar loco que prende el camión para que tú veas no, o sea yo no se avisa de eso vale, vale, empece, 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 empece empece, 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 empece empece, 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 empece empece, 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 empece el me dijo que me voy a llevar a comisario ay padre, que tensión loco siguen en comisaría ya mejor oye, y que llevan a la comisaría ay dios mío si, ábranlo, ábranlo ojalá que lo abran ya que estoy loco por dame que abran, que abran déjalo que abran que yo estoy loco por dame con esta gente mano mira este panda que él está apuntando si abren esa puerta cada quien que trate de encañonar a un policía diferente oye lo que procede acomodarse ahí duren par de minutos y yo por lo menos en 5 minutos cuando uno oye nadie yo voy a buscarlo para sacarlo de ahí coronado, coña la policía está frisada aquí bro tiene media hora ni todo el mundo por ahí acabando hay que mandar gente a atracar no, estoy revisando estoy revisando pero no veo nada al parecer ese camión como que en realidad no tiene nada y fue como un error ahí que vimos velo ahí compañero, no se tira el boya que no hay nada aquí vamos a retirarnos sí, no autorizo que se nos atinemos de aquí nadie sale nadie sale coronado él tiene que dar par de vueltas por la ciudad trabajando otra vez viene un rato que va a seguir trabajando coge el camión y saca par de fondo de basura por la ciudad hay que durar por lo menos 5 minutos dando vueltas por la ciudad y cogiendo fondo de basura oye lo que procede yo mandaba con un pana mía para que me sabe, para dar un vuelto en quizás 2 minutos después vuelve a buscar el camión y decir ah voy a trabajar quiero que seguro tiene espeso claro entonces yo me lo llevo boto para el fondo de basura después procedo a dejar ustedes en un lugar donde no se vea bajando bajo el puente una vena rara que tu abre y nadie llegue y que ropa nos vamos a poner si no tenemos las mismas vamos a jugar baraja desde una baraja aquí creo que vamos a jugar vamos a jugar oh hay mucha gente afuera hay gente afuera hay gente afuera con mi madre compadre puro camión loco tiene que haber gente obligado ustedes creen que es una trampa ustedes creen que lo puliten ahí yo vi uno poniendo gps eso si yo se que tiene el camión gps dice si es un gancho porque ellos se fueron muy estúpidos porque si ellos siguen sintiendo un chismay dicen concho ya vámonos de aquí yo creo que estoy jaldo ellos como si es muy mamita de repente si esto no tiene nada vámonos todo el mundo si, si vámonos si, si, no saben hacer segunda ellos están ahí nosotros no podemos apiarnos aquí es coñuco eh es coñuco ahí que apiarse eso si que de aquí no salimos mano a menos que estemos en un lugar seguro no salimos este robo baja eh liqui liqui voy a preguntarle que hicieron al policía puede buscarle y ponerle a trabajar espérense, espérense yo tengo al policía corrupto le voy a tirar me arriesgo loco le digo que si porque si el me traiciona me dijeron no salga me dijeron no salga el policía me dijo que no salga el que trabaja para nosotros ay ya 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 esa gente están ahí compay esa gente están ahí mi brother que bobote yo estoy nervioso y de esto yo estoy ya eh ansioso ay dios nosotros tenemos ya ya la mala va a hacer un tiroteo por aquí bueno uy 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 balas 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 ya ya moteros moteros vamos a esto vamos a esto que esos son los tigres que yo mandé a que hagan un tiroteo por aquí para desconcentrar la poli me llevo el camión oye se va a llevar el camión a ver a ver a ver si me aprendí esto en la escuela epa lo encendimos lo encendimos ay dios mio mire el anda pinchado bro uy se lo laven se lo laven oh dios mio abran ese parqueadero abran ese parqueadero mira lo metió para comisaría loco así no mira que esa porquería entra si entra si entra si entra si entra con esta vaina bueno alguien sabe de mecánica aquí para empezar a funcionar esta vaina ay dios mio la radio 1 acuérdese de conectarse a la radio 1 porque hay más oficiales en la radio 1 hablo esos hueveros digo hueveros de vaina porque en verdad ellos están siguiendo su rol pero esa es la palabra que me sale porque diablo del en banda 1 del en banda 1 llegué llegué espera espera déjame llegar va a haber guerra aquí yo lo sé abrir del lado oye que lo sabe abrir de donde él sabe abrirlo hombre me escuchan ya ya espera a ver oigan ahora la vaina se complicó no abren no griten no griten diablo hermano porque están están en la boca de dobro que tiene que tiene que tiene el policio dan su camión y se lo llevó y no pasó nada y no estaba haciendo nada ese carro ay dios mio este una de dos el camión tiene una aca y bala y charla vamos tío van a tener que dormir o sea pone interesante cierren toda la comisaría cierren toda la comisaría y van a decir nada por la por el por el por el por el dios mio loco esta gente nos están forzando la vaina aquí sin comida aquí adentro a ver intenté abrir ahí tiene un respaldo una vaina este hay aquí unas palancas bueno espere yo creo que es aquí ay dios mio hay lo río señores señores se estamos eh 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 se está señores se está moviendo necesito sacar necesito sacar el camión de aquí porque no me dejes abrirlo abra eso no abre no abre no abre no abre no abre no quiere abrir intenta abrir ahí intenta abrir Ah quewan nom einen no hacen no bajen ahora ing innoc sen ah ah oh oh por ella broma propio esta gente bục con 남ilo il quickly mal no están matciendo vamos a matar la mano arriba Ok Ok Ok